¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿En quién se cumplió eso? ¿Cuándo dice gloria a Dios? Yo quiero saber ¿Quién entiende de quién está hablando Isaías? ¿De quién está hablando Isaías? Ok, baja, ¿no? Le voy a decir entonces Ha sido un cabrón, pero sí tengo que decir ¿De quién está hablando Isaías? Entonces, Isaías dice Entonces los ojos de los ciegos Serán abiertos Y los oídos de los sordos Se ven Yo lo siento, pero había un unción Sobre Moisés muy grande, pero nunca Un ciego vio En el interior Elías Tenía un ciego muy fuerte Pero muy pocos cojos Salió brincando Y saltando De alguien más nada Que salía Ahora sí están agarrando Ahí están agarrando el mensaje Dios está agarrando Venga hasta allí ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Disfruten la palabra Dios Que sea gloria a Dios Porque hay una lista Que usted cubría Y nadie le pudo Es la lista que menciona aquí Con el respeto a todos los que vinieron Ante a los profetas y todo Es la lista Fue exclusiva De alguien Y mire En esa lista también dice Entonces los ojos Saltarán Como siervo Y cantará La lengua del mundo Porque agua Se dan Cabadas En el desierto Y torrente En la soledad El lugar seco Se convertirá en estanque ¡Gracias!